... ...el 29 de febrero del pasado año 2008... ...tuvo lugar en el Teatro Filarmónica de Oviedo... ...la entrega de los premios AMAS 07... ...el acto presentado por Arancha Nieto y David Serna... ...ante un abarrotado teatro... ...comenzó con un primer bloque de premios... ...referidos a los trabajos editados en 2007. En la categoría de portada, Marco Mosquera... ...del estudio de Arrontes y Barreras... ...responsable del diseño y maquetación del anuario... ...entregó el AMAS a Víctor Agüera... ...por la portada del CD de los Panicers. Los videoclips editados en Asturias... ...son cada año de mayor calidad... ...en esta ocasión, Juan Tizón se llevó el galardón... ...por el clip El Último Vals de Pablo Moro... ...Arturo Cima, responsable del sonido de esta gala... ...hizo entrega del trofeo. Este año estrenamos categoría... ...se trata de bandas sonoras de cortometrajes asturianos... ...la que acompaña, musicalmente hablando... ...al corto, de Alpargatas y Orbayando... ...fue la más votada. El director del Festival Internacional de Cine de Gijón... ...José Luis Cinfuegos entregó el AMAS a Iñaki Ibisate. Samuel González Chenchu, personaje tan carismático... ...como querido del mundo del rock... ...desaparecido de forma trágica... ...se subió en la anterior edición... ...a este escenario a recoger el AMAS por Grupo Revelación... ...este año su padre Tomás se encargó... ...de entregar el premio a Pablo Valdés... ...fue el momento más emotivo de toda la gala. El siguiente bloque de AMAS se refiere... ...a los méritos de los artistas asturianos... ...adquiridos a lo largo de toda su carrera profesional. De los cuatro nominados en la categoría de producción... ...Sergio Rodríguez fue el más votado... ...se lo entregó a Alfonso Secades... ...de la compañía discográfica de Milendi... ...Blue Donkey Music. Acompañando a la música... ...siempre la palabra... ...hablamos de la categoría de letrista... ...en esta ocasión Alberto Rionda de Avalanche... ...fue el escogido... ...encargado de entregar Bonnie Pérez... ...escritor y letrista de las canciones de los locos. A pesar de las restricciones de todo tipo... ...todavía hay locales donde los artistas asturianos... ...pueden dar conciertos... ...el directo sigue siendo la auténtica prueba... ...para dar la medida de cada artista... ...este año el Amas al directo... ...fue para el grupo Fe de Ratas... ...Enrique Grande, la de la compañía Santo Grial... ...lo recibió en nombre del grupo... ...lo entregó Miguelo de la Sala Tribeca. ...héctor Tuya con una increíble versión del Eloís... ...fue el introductor del Amas Honorífico... ...concedido al gran artista Tino Casal... ...la sobrina del irrepetible Casal... ...recogió el Honorífico... ...hizo la entrega Consuelo Vega... ...directora de promoción cultural y política lingüística... ...la segunda actuación de la noche... ...corrió a cargo de Tejedor, banda de Foul... ...que se llevó en la gala anterior... ...un buen número de trofeos... ...de manos de José Manuel Tejedor... ...recibió Andrea Joglar... ...el Amas de Nuevos Valores de la Gaita. Otros instrumentos... ...cajón de Sastre que se encarga de agrupar a instrumentistas... ...en la mayoría de los casos como acompañantes de los solistas... ...pero siempre importantes en las grabaciones y en los directos... ...Surde Fernández, Flauta y Weasley... ...recibió de José Cezón el Amas. Geno Cuesta se encargó de la parte audiovisual de la Gala de los Amas... ...y de entregar a Rafa Lugueros de Warcry... ...en la categoría de baterías, su premio. Otra de las nominaciones de los premios Amas... ...concedidos por los trabajos realizados... ...durante toda la etapa profesional... ...es el de bajistas. Diego Manfred de Amon Raff fue el elegido... ...entregó Javier Vidal, delegado de las Gae. Teclados, de todo tipo y de variados estilos... ...pero dentro de una misma categoría. El músico más votado a través de la página web premiosamas.com... ...fue Mario o lo que es lo mismo, Darla Emi... ...que aparte de su propia carrera musical... ...colabora con Avalanche y Loquillo. No es de extrañar que ese día estuviese en otro escenario... ...y su novia fue la encargada de recoger el Amas. Mareán Pidal, redactora de la escena de jazz... ...de nuestro anuario, hizo la entrega. Entre los cuatro grandes guitarristas nominados... ...se llevó el Amas de su categoría... ...Pablo García de Warcry. Otro de los grandes instrumentistas, Igor Pascual... ...procedió a la entrega. También los nominados en la categoría de voz... ...fueron de lo más heterogéneos. Un cantante de rock, el de los palaces... ...Charlie Gunner se llevó el Amas. Javier Álvarez, encargado de la publicidad del anuario... ...realizó la entrega. Y de nuevo llegó la música en directo al escenario de los Amas. Formación de trío, sonido rock, alto volto. Como grandes triunfadores de la anterior entrega de premios Amas... ...nos hicieron disfrutar de su potente sonido. Chus Pedro y Manolo, Nubero... ...después de una larga y fructífera carrera musical... ...deciden bajar el telón. Allá va la despedida, dijeron... ...y nada más adecuado que simbolizar... ...lo mucho que dieron a los asturianos... ...con un Amas, dos en este caso, honoríficos. José Suárez Arias Cachero... ...concejal de festejos del Ayuntamiento de Viedo... ...abraza y entrega. En este año hemos tenido que crear una nueva categoría... ...para recoger los temas que no nos entraban... ...en las clásicas categorías de rock y folk. Lo hemos denominado otras escenas. Pablo Valdés y Amor en Vena fue el escogido. Chus Neira, periodista y colaborador del anuario... ...le entregó este nuevo Amas. Se llegó a la recta final de la gala... ...con las categorías de mayor participación... ...es decir, el rock y el folk. La canción folk con mayor número de votos... ...fue la canción de Les simples coses... ...de Anabel Santiago. Entregó a Aurelio Argel... ...realizador del programa Música para Raptar Princesas... ...y responsable en el anuario de la escena folk. Respecto a la categoría Canción Rock... ...A Monra se llevó al Gato al Agua... ...con Caucansian Rock... ...y Javier Batalla de la SOF... ...se encargó de darle el trofeo. En la nueva categoría que comentábamos antes... ...otras escenas en lo referente a discos... ...fue para Smoking Point de Pablo Moro... ...el director del grupo Radio Asturias... ...Luis Tollos hizo la entrega. Nadie más apropiados que Eva y Javier Tejedor... ...para conceder el trofeo... ...en la categoría de disco folk... ...a Anabel Santiago... ...por su álbum Desnuda. El último a más fue el de disco rock... ...y de nuevo, en el escenario, a Monra... ...en este caso, por su álbum Slay to the Moon... ...hizo la entrega Luis Mugueta... ...director del periódico La Voz de Asturias. Y este es el total de los premios AMAS... ...se entregaron dos honoríficos... ...nueve por la carrera profesional... ...y once por los trabajos realizados durante el 2007. Alberto Tollos, director del AMAS... ...felicitó a todos los premiados... ...y agradeció el esfuerzo de toda la gente... ...que colaboró tanto en la gala... ...como en la edición del anuario. ¡Gracias!